La Alianza del Pacífico es el mecanismo de integración más exitoso de América Latina con solo seis años de existencia, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores de México, Luis Videgaray. El canciller de México participa en el Consejo de Ministros de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior de los países miembros del bloque, México, Colombia, Chile y Perú, que preside la ministra de Relaciones Exteriores, María Ángela Holguín. Estamos muy entusiasmados por estar en esta cumbre y es hoy sin duda el mecanismo de integración y de cooperación más exitoso en la América Latina. La Alianza del Pacífico estará mañana dando un paso concreto, tangible, de convicción con respecto al libre comercio y a la integración económica regional. Así que estamos entusiasmados, estamos muy contentos por los pasos que está dando la Alianza del Pacífico. Los jefes de Estado adoptarán la declaración de Cali, en la que quedarán consignados los logros alcanzados en el último año, los nuevos mandatos para seguir avanzando en el proceso de integración profunda y se reiterará la vocación de la Alianza del Pacífico a favor de libre comercio y su proyección al mundo, con especial énfasis en Asia-Pacífico. Con información e imágenes de Edelmiro Franco, corresponsal en Colombia, Notimex.